Y bueno amigos, hoy vamos a hacer una visita a San Rafael, así es que agarrense, vámonos, rapidísimos, vámonos. Y bueno pues, antes de llegar a San Rafael, un pueblo muy bonito, con mucha historia, y bueno voy a contarles lo único que yo sé de este pueblo. Así que hay que pasar todas estas casitas, y literal pasando este bello tope, ahí está, pasando este bello tope y estamos en San Rafael. No cambia mucho la cosa porque vemos casitas muy bonitas, vemos casitas todavía muy, muy este, muy el estilo francés. ¡Qué elegancia la de Francia! Algunas ya tienen algunas modificaciones, pero no deja de tener ese toque. Pues hay algo de tráfico generado por el transporte público, pero bueno por fin llegamos a su izquierda, la famosísima iglesia. Me acuerdo del santo que se venía ahí. La escuela primaria Benito a su derecha, una escuela también con mucha historia, muchos años de traducción ahí. Y bueno, a ver si como pueden ver en el video, pues está enorme, está enorme ese lugar. Y bueno, pues aquí estamos llegando al deportivo de aquí de San Rafael, aquí tiene un deportivo. Este, aquí en alguna ocasión hicimos algunas exhibiciones deportivas también. Y bueno, está muy agradable el lugar. También aquí hay un pequeño parquecillo como eco turístico, que está aquí justamente a la derecha. Y bueno, está muy bonito, muy bonito el lugar agradable. Aquí ya se empieza a sonar la papelera de San Rafael. Me parece que es el teatro, los barrios públicos. Y enfrente a la izquierda el máximo, me parece. Si no es así, corrija, ¿no? Por favor. A mi derecha pues ahí está la entrada a la, a la, a la, a la, a la popularidad de San Rafael. Y bueno, muy, 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 mucha historia. ¡Ya no quieres vivir! Y bueno, aquí, bueno, este camino que estoy tomando, pues literal es para darle la vuelta. ¿A qué? Pues bueno, es, es una iglesia. Me parece que es de... Ay, no, no me acuerdo, por favor, corríganme en los comentarios, me hacen así. Y acuérdense que pero yo no soy muy, muy devoto. Así es que, por favor, corríganme en los comentarios, el nombre de lo, de las iglesias, por favor, que de plano estoy mal. Tengo tache ahí en esa historia. ¡Pero qué imbécil! Y bueno, así como va este camino, a su derecha, o derecho creo me parece, está el patio culturístico. Y bueno, vamos por aquí, perro, 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 firulois, firulois. Ahí vamos, ahí vamos. Un bachocito. Tope, 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 tope. Juele aquí muchos baches, muchos, muchos baches. Aquí a mi izquierda, pues, donde está la iglesia que les digo. Y a la derecha, donde está la clásica tradicional preparatoria de San Rafael. ¡Muchas historias! ¡Muchas! Déjame tu like, comenta, si tú fuiste y estudiaste en esa preparatoria. Bueno, pues ya vamos de regreso. Les dije que va a ser rápido, rápido, rápido. Y bueno, pues ahí se ven algunas bodegas, que voy a pensar yo. Ahí se ve a la derecha, se ve claramente los dedos públicos. Muy bonito este lugar, la verdad. Cuando tengan la oportunidad de venir, no se van a arrepentir. Muy bonito. Y bueno, la verdad es que es un placer viajar a este pueblo. Por todas las cosas naturales que se pueden ver aquí. Todavía hay muchos árboles. O sea, están muy bonitos, están muy bonitos. Muy recomendable. Y pues bueno, ya están pasando el deportivo. Vamos a entrar a la zona de las casitas. Jejeje. Es como un... Ya les digo que es como un boulevard. Jejeje. Está muy bonito, muy bonito este lugar. Ya. Bueno. Ya. y bueno pues así terminamos este pequeño recorrido a San Rafael y déjenos su like su comentario déjenos saber que otro lugar quieren que vayamos a visitar y pues bueno vamos a dejarlo aquí aquí, aquí, aquí cuídense mucho pórtense bien y bueno hasta aquí el video, nos vemos en la próxima bye